Dentro de todo nos estamos preparando bien, no pudimos ir a correr ayer porque teníamos el karting desarmado y así que no fuimos a correr por eso pero era una carrera común y corriente que era para no quedar parado nomás y sí, vamos a ver qué expectativa hay, arrancando el año, ajustando todo para poder empezar un buen año ¿En qué etapa están en la preparación del karting? Y ahora estamos desarmando lo que es eje, cambiando todo lo que es parte de bolillero, ajustando todo un poco cambiando la manguera, todo para empezar el año a full ¿Para que no haya ningún problema? Claro, para que no haya nada ¿Tuviste que hacer muchas modificaciones en cuanto a lo reglamentario? No, no tantas, aumentaron los kilos, eso sí, tuvimos que poner más plomo tuvimos 8 kilos de plomo y ahora hay un poco más Bien, ¿cómo fue tu temporada pasada? ¿Cómo fue el 2013? Y bueno, mi 2013 fue demasiado bien Empezamos una categoría que es el Super Promo, que es la mayor de todas y logramos el quinto puesto en el campeonato con más de 78 pilotos rankeados en lo que iba del año y estar entre los 5 primeros en una categoría nueva, tan pareja dentro de todo, bien ¿Cuál fue la carrera que más te gustó? A mí me gustó San Carlos y Suardi Suardi por el circuito era muy técnico y San Carlos me gustó por la gente La localía Y sí, tuve un buen puesto, cuarto, hemos quedado en San Carlos así que de 10 ¿Este año volverás a correr en la misma categoría? Sí, voy a correr en la Super Promo ¿Arrancaría el 15 de marzo más o menos? En febrero En febrero, perdón Sí, el 15 de febrero en Suardi Así que, y después creo que viene Freire pero después las otras, no sé las dos creo que son nocturnas Bien, ¿te gusta más? ¿Te gusta esa modalidad nocturna? Sí, me gusta mucho más aunque es más peligroso pero me gusta mucho más que correr así de día Fuera de cámara hablábamos de los pilotos sancarlinos que quedan todavía en competencia que no son muchos Sí, bastantes pasaron a autos o a fórmulas y sí, quedan pocos ya los más grandes van probando autos van haciendo distintos tipos de experiencias ¿Y tu expectativa para este año? Y la de nosotros es terminar lo que sea ir a pelear el campeonato este y ver si se puede estuvimos hablando de ver si podíamos probar algo pero es distinto, pero está complicada la cosa el tema costo ahora se fueron, el karting se fue mucho más arriba que lo que era el año pasado se fueron lo que era alquiler de motores inscripción, goma, todo se fue más arriba Así que será todo un sacrificio Sí, sí, vamos a tener que buscar sponsors y hacer lo que se pueda para correr A veces, por ahí es lo que siempre hablamos en cuanto a los gustos a lo que realmente quieren hacer ustedes pero por ahí se contrapone lo que es la economía es un gran sacrificio Y hablar, sí esto del tema de automovilismo es caro lo sabemos nosotros pero bueno, hacemos todo lo posible para poder correr Bien, bueno, así que comenzando todo en realidad preparando todo para lo que será el arranque el próximo mes de febrero Sí, estamos preparando, como te dije, todo hablamos con el mecánico le dimos lo que es del motor y así que ya está trabajando él también para poder arrancar un buen año ¿Vas a hacer algunas pruebas antes del 15? No sabemos calculamos que estamos desarrollando un motor nuevo de nosotros y si llegamos a terminarlo vamos a ir a hacer pruebas con el distinto circuito Bien, bueno, Luciano muchísimas gracias y bueno, la mejor de la suerte Bueno, gracias a vos por hacerme la nota y déjame agradecer a todos mis sponsors que me apoyaron el año pasado los que me apoyaron este año a toda la gente de San Carlos que me da una mano a toda mi familia principalmente a mi papá que hace un sacrificio tremendo y bueno, a todos los chicos todos los que me hacen el aguante